Lo que observamos también, y esto creo que es un déficit muy grande que ha quedado de manifiesto en esta crisis que habla de las limitaciones del presidencialismo para afrontar al nuevo gobierno estadounidense, es que la relación Congreso-Poder Ejecutivo es muchas veces de saliva y de papel. Por supuesto que hemos escuchado a Rocío Nale, que es coordinadora de los diputados de Morena, a Miguel Barbosa, que es el jefe de la bancada del PRD en el Senado, a Gabriela Cuevas, que es una de las voces más experimentadas en el PAN para estar marcando lo que ocurre en materia de relaciones exteriores. A todos ellos los hemos escuchado decir que hoy hay que conocer qué se dijo en esa llamada, pero falta todavía un pronunciamiento en términos del Congreso como tal, y que esos pronunciamientos pasen del papel a la verdadera rendición de cuentas que tendría que tener el canciller Luis Videgaray o cualquier canciller frente al Poder Legislativo. Eso ha quedado muy de manifiesto en estas últimas horas, en la última semana particularmente, porque a nivel constitucional, Luis Alberto, los senadores son los facultados para estar acompañando y vigilando al gobierno en materia diplomática. Y sin embargo, su intervención se queda en meras declaraciones de prensa. ¿Por qué? Porque tenemos al final de cuentas una relación de contrapeso de papel, de solamente señalar, pero nunca, con los atributos de llamar al banquillo de los acusados, a los operadores de esta relación. A mí me parece que si en los próximos días los senadores, sobre todo, no toman en serio su papel de fiscalizadores constitucionales de la política exterior, nos quedarán a deber históricamente en esta coyuntura. Porque no se trata solo de declarar, eso es muy fácil. De eso está lleno la política mexicana de dichos. Nos está haciendo falta un mecanismo institucional que en realidad meta en el aprieto al gobierno de efectivamente rendir cuentas y poder saber a través de un mecanismo oficial qué sucedió. O solo se va a quedar en la confronta de dos dichos o de más de tres dichos. Eso es lo que nos está faltando, que el Senado no solo acompañe al Poder Ejecutivo en la revisión de un eventual Tratado de Libre Comercio, sino también en la forma en que se conduce el Ejecutivo y su Canciller frente al gobierno de Donald Trump. ¿Que define una postura entonces, dices tú, o que sea que se una, que exija, o que sea más protagónico? Que establezca un mecanismo de rendición de cuentas. Te voy a poner un ejemplo muy concreto. Un día antes de la llegada de Donald Trump, en la Comisión Permanente, que es el espacio que se da el Poder Legislativo cuando hay recesos en las cámaras, planteó un punto de acuerdo. Este punto de acuerdo llamaba a la Cancillería a definir claramente, en blanco y negro, cuál sería la estrategia para afrontar a Donald Trump. Y esta estrategia, pues pasaron diez días para que se conociera, y se conoció como un acto del Ejecutivo más, pero no como una rendición de cuentas establecida. O sea, necesitamos en esta hora crítica que el Senado tenga una mayor comunicación institucional y que sea la voz de la sociedad para estar vigilando y requiriéndole al Poder Ejecutivo, al Canciller, al Presidente, información que le daría a conocer a la sociedad. Y esto es lo que creo que todavía está faltando en la famosa y controvertida llamada de hace una semana. ¿Qué se acordó? ¿Qué se derivó? Ya nos dijo la voz oficial que fue cordial, que se dejó abierto el debate y que el diálogo continúa, y desde esa llamada se dio por hecho que el TLC se iba a renegociar. ¿Pero qué se acordó en términos de que podamos ponerlos en blanco y negro? No lo sabemos. Y eso es lo que yo creo que el Senado debería reclamar desde su facultad de constitucional, de revisora y acompañante de la política exterior del Ejecutivo, y no solo en declaraciones, porque esas ya sabemos, y nos la cuentan también en cafés y en comederos políticos, yo le dije, mano, lo siento, te voy a pegar un poco, pero ese es mi papel, y te pego a través de declaraciones, en las grabadoras y en los reflectores, pero no pasa de ahí, Luis Alberto. Ese es el punto, es una perversión de nuestra política, te lo digo en serio, ya con tantos años en este oficio que tú y yo tenemos. No, totalmente, pero me gusta lo que dices, tienes razón, falta que el Senado establezca ese mecanismo de rendición de cuentas entre relaciones de ambos gobiernos, tienes razón, y que se meta, y que haya ese protocolo diplomático, una especie de protocolo diplomático, porque pues se presta, Ivonne, a lo que ocurrió, a un conflicto diplomático en donde termina con una, se inicia con una información, se filtra a varios medios también, como sabes, esto se originó aquí, con Dolia Estérez, después AP saca y también deja entrever lo que ocurrió, después CNN con otra versión, la Casa Blanca atravesa AP, ayer Donald Trump diciendo, sí, así me comporto, las llamadas no se asusten, a ver, a ver, ojo con eso, y sí creo que falta mucho más, establecer un protocolo, impulsar esa diplomacia, aunque sabes qué, al trumpismo no creo que le interese, a lo que hemos visto en estos 15 días de gobierno, híjole Ivonne, qué difícil. Ah no, por supuesto que no le interesa, lo que aquí importa es lo que vamos a hacer nosotros, y lo que yo observo, Luis Alberto, y creo que ya lo estamos advirtiendo todos, es que las limitaciones del presidencialismo llegaron a fondo en esta crisis, llámese Enrique Peña, Felipe Calderón o Vicente Fox, es decir, un hombre no puede solo, necesita del arropamiento de los poderes constitucionales, e incluso fácticos, ahí tenemos a Carlos Slim hace una semana hablando, para poder afrontar esta embestida, cómo institucionalizamos, cómo logramos que no sea en lo oscurito, que no se quede en actos de fe y en versiones de créeme que no fue así y fue asá, bueno, tiene que haber un mínimo común que va a ser público, y que se va a dar a conocer, y que tiene que ver con la rendición de cuentas, eso que llamamos el parlamentarismo transparente o el parlamento abierto y la diplomacia parlamentaria, son dos conceptos que deberían entrar en vigor hoy más que nunca, y que yo de verdad ahora lo veo solo como un buen propósito, el que sepamos qué pasa en las cámaras, y por otra parte, el que los legisladores hagan diplomacia, y en este sentido, no solo de adorno, sino de pedirle al Ejecutivo que se comporte como lo requerimos, y saber cómo se comportó. Totalmente, no, tiene razón, Ivo, la verdad me quedo muy buena participación, y es en torno al debate que tiene que irse dando también, para que no se preste a este manoseo, ¿no? No, que no se preste al manoseo y que las anécdotas, o las presuntas anécdotas no se queden en ello. Nos dejen una lección. ¿Por qué tanta versión sobre la llamada? Porque no hay transparencia, no hay un mínimo, un mecanismo mínimo para decir, bueno, hay cosas que no se pueden conocer por confidencialidad de los estados, pero otras, los acuerdos mínimos, pues sí, y ahí es donde el Senado no basta con que sus integrantes reclamen en declaraciones de prensa. Necesitamos un mecanismo institucional, y no lo tenemos hoy por hoy. Tienes toda la razón, me encanta, ¿eh? Verdad, tu participación, Ivonne, tienes toda la razón. Se ha dejado todo lo oscurito. Entiendo que una cosa también es la privacidad que pueda tener los mandatarios o algo, pero no hay un acuerdo, no hay un protocolo, no hay unas reglas de rendición de cuentas en esta diplomacia. Muchas gracias, Ivonne. A ti, Luis Alberto, excelente viernes para todos. Igualmente, excelente viernes. Gastaste y volvemos.